... Hoy tengo un trabajo que es muy interesante, estamos con Alejandro Ganimian, que es un doctor en educación, particularmente en análisis de datos de la Universidad de Nueva York, es argentino, hace 18 años que trabaja en esto y ha hecho un estudio específico con los datos del GEM de ausentismo y el impacto que tiene, un análisis muy interesante para proponer medidas reparatorias para esto y estamos sumando a eso todos los informes que hemos presentado esta semana para tener un debate, una charla, una construcción con todos los supervisores y con distintos actores del sistema educativo sobre los números que estamos teniendo post pandemia y qué medidas tomamos para mejorarlos, eso es lo más importante. ¿Qué se hace con esto? Es difícil comparar porque no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubiéramos tenido, no tenemos el punto de medición, lo que sí es, nosotros tenemos el año pasado o vemos hoy que los resultados en lengua de matemáticas no son los esperados, o sea, no son los esperados, no son los que deberían ser, después del año de pandemia tiene su lógica, pero que hemos mejorado en fluidez lectora fuertemente desde el censo del año pasado a este, con lo cual ahí sí está claro que el esfuerzo que hizo la escuela, los docentes, los directivos, porque los chicos estén en clase el año pasado, en Mendoza ha tenido frutos. Bueno, nosotros lo planteamos el primer día de gestión y el gobernador Rodolfo Suárez nos pidió eso, gestionemos con datos, con evidencia, gestionemos con... y aparte no solo gestionemos, sino pongámoslo arriba de la mesa y mostrémoslo a la sociedad. Hoy estamos mostrando 40 páginas de informes, digamos, hay mucha información para trabajar, para pensar, para debatir, para construir, para ver cuál es el... Los padres pelearon y con razón por tener presencialidad y a veces los niveles de ausentismo son altos y los chicos no van a la escuela, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo mutuo de que la escuela siga trabajando para que los chicos quieran ir a la escuela, pero también la responsabilidad del padre de mandarlo siempre, todos los días a la escuela y que la prioridad sea la escuela.